¡Viva el Jueves! ¡Hola niños! Hoy aprenderemos algo muy entretenido Que nos permitirá saber cómo es que se escriben nuestros propios nombres Para eso nos guiaremos con un video de mis amiguitos Que están haciendo varias actividades y ejercicios con muchas letras vocales y consonantes Mi nombre es Sebastián Mi nombre es Dante Tu nombre es de Ayer Ya va a ver Mi nombre es Iván Formando nuestros propios nombres De esta manera nunca se nos olvidará ni tendremos dificultades para escribirlo ¿Les parece que empecemos con un juego de letras desordenadas? Con esto veremos cómo ordenándolas podemos hacer aparecer nuestros propios nombres Es muy entretenido y didáctico aprender de esta manera Es como estar jugando a la sopa de letras Intentémoslo todos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!